Bueno, Laura, la placa la verdad es que es bastante, bastante fea, ¿vale? Bueno, esta parte de aquí mineralizada, ¿vale? Olvídate porque está en el subcutáneo, que ahora veremos qué es, ¿vale? O sea que, aunque la veas ahí en medio, no está en el tórax, ¿vale? Pero mira todo el corazón, vamos, es que no se puede ni diferenciar hasta dónde llega el corazón. Y luego lo más evidente es que la tráquea, ¿vale? En vez de, tendría que ir aquí, pim, 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 pim. Entonces tenemos una elevación de la tráquea. Cuando la tráquea está elevada, es patognomónico de una masa, aunque no tiene efecto más aquí, o una cardiomegalia, ¿vale? Es decir, el corazón empuja a la tráquea, ¿vale? Entonces tenemos una alteración cardíaca que consecutivamente ha creado un problema muy bestia en el tórax, ¿vale? De hecho ves aquí, y es que no se ve bien dónde está el corazón, intuimos que llega hasta aquí, pero luego aparte tenemos el resto del tórax, es decir, del pulmón, sucísimo, ¿vale? Entonces ya hemos empezado con diuréticos para que elimine el líquido y reduzca el tamaño del corazón y pueda dejar un poco espacio al pulmón, ¿vale?